Hemos acabado la gira de El No Te Da, son más de 90 conciertos en lo que va de año. Primero quiero agradecer a Roster Music todo el esfuerzo y todo el cariño que me han dado en estas 90 fechas. A Roster Booking porque se me han currado un especial agradecimiento a todas esas personas que han estado en todos esos conciertos. A los promotores, a los organizadores, a los ayuntamientos, a los dueños de sala, a los agentes de zona. Nos vemos en la próxima gira. Bueno familia, en un rato hacemos pruebas de sonido y en otro rato más tarde, actuación. Bueno ya estamos preparados, potasio para el cuerpo. Tú tan bonita, que no te da. Tú, tú, tú tan bonita, que no te da. Tú, 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 tú. Tú tan bonita, que no te da. Yo soy Azoul. Este es Monche. Y este es Chima. ¿Qué imágenes? Este es Chima y este es Monche. Buenas, buenas tardes. De la mañana, te sientes sola. Duermes con él, pero siempre te abandona. Quieres calmar el fuego que te acalora. Quieres que amanezca, pero no pasan las horas. Mami, vamos a hacerlo fácil. Deja que te coma enterita. Que solo quiero ser tu amante. Diez días y yo no he vuelto a tu casa. Y aunque me fui y sientes que mi olor te abraza. Pienso en ti, piensa en mí. Yo sé bien cómo hacerte. Pío, pío. Pío, pío. Pío, pío. Ese año estamos en primera. Solo quiero ser tu amante. Le voy a quitar un poquito de salsa romesco aquí a Versunce. ¿La palabra Versunce? Yo me toqué romesco. Tú tan bonita, que no te da. 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 Tu amor te mueve, que no te da. Lo malo quita, que no te da. ¡Seis! ¡Llamas alto! Buenas noches familia. Estamos en Esplugas. Con tu Ake Majibonche. Con tu Adenizunco. Hoy estamos con toda la familia de Roster aquí. Dani Porter de la cámara. ¡Uuuh! Una noche grandiosa. Y vamos a buscar hoy, vídeos de Roster Mio. Calentando, familia. Y estamos aquí, en casa. En mi segunda casa, Barcelona. Ella no busca amor. ¿Qué es lo que tiene esa nena? ¿Qué es lo que tiene esa nena? ¿Qué es lo que tiene esa nena? En esta situación. ¿Qué es lo que tiene esa nena? Oh, confiésale. Dile que en tu cama está mi nombre. Y de una vez revelate. Dile que las ganas no se esconden. Oh, tu cuerpo pide más. Tan bonita, tan bonita, tan bonita, tan bonita, tan bonita, tan bonita, que no te da.